A mi los pollos me dicen el suave Cuando a la calle me boco a pasear Cuando me pongo mi pena de cuadro Todos los pollitos se ponen a mirar Mi caminao que nadie los tiene La medallita de mi cadenita Que la plumita de mi sombrerito Y los grupitos se ponen a decir Ay mira Lolita este es el suave Mira Lolita este es el suave Ay mira Lolita este es el suave Mira Lolita este es el suave Cuando me pongo mi pena de la de cuadro Mira Lolita este es el suave Ay mira los grupitos dicen que es el suave mamá Mira Lolita este es el suave Ay ya no mira como viene y dice Este es el suave tu bebé Mira Lolita este es el suave Ahí va el suave el piano Miraolita este es el suave Mi pequenos de suave Up outdoors ¡Mira Lolita, este es el suave! ¡Mira Lolita, este es el suave!